¿Quieres tener mi suerte y que te salga de todo en EAFC? Si quieres hacerte los mejores equipazos y los mejores SBCs, compra tus monedas en MMO, la web más barata y fiable del mercado. Aplica el código Kiki para un descuentazo. Tus monedas de la suerte en MMO. Todo en la descripción. Bueno, bueno. Dos nuevos iconos, ¿vale? Que vamos a abrir aquí ahora buscando. Reencontrarnos con la suerte. Bueno, la verdad es que el mío fue Puska, pero mire, Kiki quiere desquitarse y sacar un iconototis. Que no sacamos el otro día ningún iconototis. Así que vamos a ello. Tenemos 20.000 más 81. Tenemos 4.000 más 85. Tenemos sobre de 7.85. Hay calidad. EA Sports se empeña en no poner cosas de calidad, pero nosotros rebuscamos, rebuscamos para atraer calidad. Es cierto que el anterior vídeo es de el bien de iconos, pero bueno, es que realmente EA Sports es lo que va sacando. Bueno, dicho esto, vamos allá. Si quieres hacerte millonario probando suerte, pues nada. Entra en FIFA YAPO y abre los mejores sobres virtuales. Lo tienen todos. Tres ifs en el mismo sobre y además aplica el código Kiki y beneficiate de un 20% extra de puntos. La mejor ropa deportiva la tienes en Futbolufo. La camiseta de tu equipo favorito de fútbol, de baloncesto, de Fórmula 1. Y además ahora tienes una oferta increíble donde regalan camisetas. Os dejo en la descripción todos los detalles. Bueno, vamos a ver si conseguimos sacar algo en condición antes de que se vaya a este evento. que hay cartitas chulas, ¿vale? A ver si sacamos algo en estos picks. Y bueno, ya dicho, te reto a que sacaré mejores picks de 81 y mejores picks de 85. Mejor icono y mejor sobres de 5.84. Te reto a todo eso. Me ha muy motivado. Ya, el papa. Venga, empezamos. Dejen su like, sus cositas aquí. Comenzamos con un Pau Torres. Seguimos, continuamos. Como motivados, queremos destruir a Minikiki. Jueguísticamente hablando. No vamos a destruirle... Uy, 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 uy. Ya paso de coger un 84 repetido. Estoy de repetidos hasta aquí. Hoy juego al Madrid. Hoy juego al Madrid. Y claro, Minikiki agafándome. De mientras hablando de otra cosita para que no me salga nada. Bueno chicos, hemos tenido un fallo técnico. Volvemos, seguimos. Me ha llamado por teléfono... Bueno, por teléfono no. A tiende la mamá. Pues allá. Venga, seguimos. De verdad, ningún ni un caminante, tío. ¿Esto qué es? Bueno, un if. Vale, como están las cosas, se celebran. Un if, ¿vale? Ni un caminante. O sea... Estos if no son caminantes. Falsos tampoco. O sea, ni un caminante. Oye, menos mal. Bueno, un caminante. Minikiki saca un caminante y un if. En 1081. No está mal. Ahora en 1085... Esto vale como... Caminante. ¿El qué? Esto. A ver quién saca mejores tips de esto. A ver. Que ellos en los comentarios... Bueno. Phil Foden. Que ellos en los comentarios digan quién. A quién le ha salido mejores cositas. Qué tiro de calidad, ¿eh? A quién le ha salido mejores cositas. Y quién ha sacado las mejores... Bueno, realmente es lo mismo. Quién ha sacado las mejores cosas. Quién ha salido mejores cositas. Y diciendo básicamente lo mismo. Pues nada. Pop y Phil Foden. En los dos de 85. Ahora, tenemos solecitos aquí. Son las recompensas del clasificatorio. No va a salir nada. Así que esto no lo pondremos. Vámonos con un 485. A ver mi cuenta. España. Portero. Sandra Paños. Sandra Paños y doble, ¿no? Bueno. Vale. Y de atrás. Y tiene paredes. Bueno, no está mal. No está mal. Detrás un if. Y por ahí. Y ningún if. Escalera. 88, 87, 86, 85. Vamos a abrir el 785. Aquí ya. 785. Bueno, 785. Viene que aquí habrá algún... Cerro de los 7 caminantes, ¿no? Dame tu suerte. Aquí la voy a necesitar. A ver. El que hay por aquí. Portugal. Bernardo Silva. Bueno, buena media y doble. Esto es doble, esto es doble. Buena media, ¿eh? Buena media. A ver qué hay detrás. Nah. Endler. Un saludo para Andrés. Andrés Rodríguez y su hijo, ¿vale? A los dos. Gonzalo, creo que se llamaba, si no me equivoco. Y... ¡Uh! ¡Frasher! Cuando haces pop... Suena pop. Ya no hay pop. Madre mía. Es que no sé cómo hace eso. Cuando haces pop, ya no hay pop. Eso. Ya hay pop. Bueno. Eso. La chincada. Bueno, venga, vamos allá. Y con... Seguimos intentándolo. Con texto, ¿no? Seguimos intentándolo. Con texto, pero texto básico, ¿vale? Ah. Y el de Miniquiqui... Sí, texto para pobres. ¿No? Texto básico. Vamos a llamarle texto básico, que texto para pobres no queda muy bien. Nah. ¿Vale? Bueno, venga, vamos allá. Texto básico. A ver. A ver. Texto básico sería... Esta cosita, ¿vale? O sea, yendo por aquí, a ver... Sí, pero tampoco hagas... Venga, Miniquiqui. No, eso no me de esto en el brazo. Dale. No, aquí abro yo el mío, ¿no? Ya abro el mío. Esa es la primera vez que hablo un icono de esto. Yo. Con nerdeo. A ver. Vamos a ver si hay icono. O sea, si hay icono Toti, ¿vale? Toti. Bueno. Sancho. Ah, 91. ¿Qué es Sancho? Sánchez, Sánchez, eso. Sánchez. Sánchez. Hugo Sánchez. Bueno. A ver el siguiente. Uf. Closet. Van Basten. Dos Winter. Y otro Winter. Closet. Este sí es Closet. Tres Winter. Bueno, en vez de tres básicos, pues tres Winter. Bueno, ni tan mal, ¿vale? Ni tan mal. Tres Winter. Este voy a coger a Sánchez. Y voy a coger a Van Basten por media, pero por todos los mexicanos que nos siguen, voy a coger a Van Basten. No, no, no. En serio. No, que Sánchez. Por todos los mexicanos voy a coger a Sánchez. No vale poco, ¿eh? Voy a ir. No vale poco. No vale mucho, a ver. No sabía lo que valía, pero bueno. Bueno, vale más que... Bueno, por revulsivo no puede estar mal. Pero lo he cogido sin saber lo que valía. Por los mexicanos. Por todo México. México, güey. ¡Hijo de chingada! Vamos allá. Qué miedo. Tengo que ver las novelas de narco. Ya va. Estoy quedando. Bueno, la cuenta ya de Miniquiqui. Vamos a ver cuántos caminantes saca Miniquiqui. Recordemos, simple calidad. Nuestro canal. A ver si Aspor ya sube en vez de 87, sube 88 los iconos. Pero bueno, no ha estado mal. Hugo Sánchez, 400 mil monedas. He cogido palpiña por raciña. Por mi primo. Palpiña, no. Paliña. Paliña. Bueno, un doble caminante, pero aquí cuenta uno. A cualquiera. Al que sea. Venga. A ver que sale menos. Saliste el toti y ahora sale, ¿no? Salió el toti. Ah, es verdad. Por tierra, ¿no? Bueno, dudes. No dudes ahí. No dudes, ¿eh? En ese no dudes. No. Noobs, como tú. Es un noobs. ¿Sabes lo que es? Sí. ¿Qué? Es malísimo. Un novato. Es. Es un noob. Madre mía. Es un noob. Madre mía. Bueno. Bueno. Ya te he ganado. Ya te he ganado. La verdad que sí. Era tontería luchar contra Mini Kiki. Pero bueno, ahí está. Ya me ha ganado, sí. Ha sacado dos caminantes y encima uno de ellos de evento. Yo he sacado, es verdad que yo he sacado un if, pero bueno. Bueno. A ver, le quedan buenos. Otro. Uno a otra toti. Ahí está. Dos toti ha sacado. A ver, ahora. Uh, que algo sirva. Siempre sale, ¿eh? Vamos con, lo entrego todo. No, ya se ha mandado al club. Bueno, vealo ahí, ya está. A ver, ya ve lo otro. A ver, los dos ochenta y cinco. Aquí yo saqué a Phil Foden, ¿eh? A ver. Yo casi mismo. Bueno, pero yo Phil Foden es un if. Y aquí, vamos a ver. Bueno, aquí se puede decir. Aquí se puede decir que te, que te gana, ¿no? Los dos ochenta y cinco yo diría que sí, ¿no? Y ahora, vamos a hacerle el icona. Y como no, ahí está la cuenta de Minikiki con megatextazo. Yo he sacado tres Winter y Minikiki a ver qué saca. Bueno, cuando haces pop, te mando al club. A ver, a ver. Venga, vamos al lío por stats, ¿no, Minikiki? Venga, abre ahí. Dale. Ya se ha abierto, ¿no? A ver. Sí, está abierto ya. Pulsamos aquí. Dos toques aquí. Si no me equivoco, ya tendríamos la primera stats por aquí sumando. Sí. Ocho en tu cargo de físico. 92 de defensa. Ojo, no está mal. Los regates, estamos hablando de un defensa o de un medio centro. Canavaro. Pase 74. El tiro nada. Bueno, qué plomazo. Puf. Madre mía. 87 de físico. Bueno. Defensa en la F. 86 de la F. Si es que yo qué sé. No pasa medio qué. Buen tiro. Buen tiro. Ritmo. Buen runi. Madre mía, Minikiki. Fua. La bien santa. Vamos a ver. El último. 74 de físico. Esto no es iconototi, ni mucho menos. Porque con ese físico, ¿qué querés que te diga? Bueno, Minikiki. Te volvieron a robar. Te volvieron a robar. Buen tiro. Müller. Pues, hijo. Te volvieron a atracar. Te volvieron a atracar, Minikiki. Te volvieron a atracar. Sí, señor. Seguimos buscando la gloria. No la encontramos. Pero bueno. Aquí cogemos a quién. Müller, ¿no? Por media, ¿no? Podría haber sido el toti. Creo que estaba toti Müller, ¿no? Sí. O estaba, no. Estaba zander del nombrante. Del nombrante, sí. Pues nada. Müller. ¿Cuánto vale? No lo miraba, pero no creo que valga mucho, la verdad. Y para terminar, pues el sobrecito de 584 de Minikiki. A ver si corona. A ver si corona en ese sobre, porque se vuelve a quedar con carita de pocos amigos con el Aspor. Pero bueno, muchísima calidad en este vídeo, ¿eh? Muchos pibuenos, muchísimas cositas. Le pregunté en el comentario si es Miguel de Aspor. Yo obviamente que no. Porque él no me da nada. 584, a ver si es verdad. Francia. ¿Quién es? Ah, esto. Bueno. Mira, pasquero. Ahí está. ¿Y de atrás quién? La tengo. ¿Y de atrás quién? Bruno. Bruno Fernández. Bueno, medias para el siguiente icono. Ya está. ¿Qué vamos a hacer, Jesús? Se ha intentado. Repetida. Se ha intentado. Pues nada. Hasta aquí el vídeo de hoy, chicos. Se volvió a intentar. Un poco desanimados porque, bueno, nos ha salido un icono, por así decirlo, usable. Nuestro equipo. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Faithtal! ¡Un saludo! Nos vemos el viernes con Faithtal. Hasta la próxima. ¡Chao! Nada, es un robazo. Un robazo total.